¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Mero si tú no los dejas, mero si tú no los dejas Ni siquiera va a parear Malaí Ni a saberlo, si me sardos labios quisiera ir ¡Merenlín! Ni siquiera me sardos labios quisiera, malaquen y asa de rosa Mireli, de niña hermosa ¡Ale, mexicano! ¡Ale, mexicano! Sobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A campeón en mi pobreza ¡Malagi! Ya sale rosa Me salve tus labios Quisiera irme Me salve tus labios Quisiera ¡Malagi! Ya sale rosa Mireli Nere nosa ¡Malagi! Madagascar Será como el cantar de una rosa Como el canto Como el canto De una rosa